La tenista barranqueña María Fernanda Padilla le entregó otra medalla a Santander en los Juegos Nacionales, esta vez fue de bronce. Fueron unos partidos muy duros, muy reñidos y no se pudo alcanzar el objetivo de pasar a la final, pero se obtuvo la medalla de bronce. La preseada la logró en la modalidad por equipos. Desde que llegamos acá sí estábamos cada partido esforzando, dando lo mejor de nosotras, pero la verdad es que no estaba en nuestro presupuesto, pero a medida que fue transcurriendo el torneo vimos que teníamos un buen nivel, que podíamos alcanzar unas medallas para el departamento y pues así fue y logramos traer medallas de plata y de bronce para Santander. María Fernanda es tenista del Club Internacional. Bueno, yo estoy en el Club Internacional desde que tenía 5 o 6 años, la verdad toda mi vida he entrenado allá con el profesor Gregorio, que ha sido mi único entrenador en la vida desde que tenía 5 o 6 años. La verdad yo empecé recreativamente porque sí es un club recreativo. La raqueta barranqueña con esta medalla termina su participación en los Juegos Deportivos Nacionales. Ya en este año terminé mi temporada de torneo, ahora en diciembre empezar la pretemporada y el otro año me voy a Estados Unidos. Son varios deportistas que se dieron cita del puerto petrolero en Cartagena en estas justas deportivas. Gracias. 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 Gracias.